Martín Lustó, gracias por atendernos. Acá Rosario Ayerdi, Carlos Burgueño, Gustavo López, te saludan en Radio La Red. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? Carlos Rosario, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando recién... Primero, perdón. Primero, feliz día para los locutores y la locutora de la radio. Ahí está. Muy bien, atento, tipo. Decí que hay una que está comiendo, tiene justo, metió un bocado gigante en la boca, no puede decir... La que tenía que agradecer el saludo, no puede. No puede decir ni gracia, ¿no? Porque es mi momento, ¿no? Ahora viene la nota, ¿cómo? ¿Cómo? En diez minutos, en diez minutos decirle gracias. Cuando terminemos la nota. Gracias, Martín. Ahí está. Bien, metele un vaso de agua. Martín, bueno, gracias primero. Y hablábamos recién del contundente triunfo en San Juan, ¿no? Que ustedes festejaron tanto ayer. Sí, me parece que es una muy buena noticia. Primero, yo te quiero decir lo que vi ayer. Yo vi mucha alegría, mucha celebración. Me parece que es una demostración de algo que a veces no se aprecia desde acá, pero le están ocurriendo en muchos lugares, que hay unas ganas muy grandes de dar vuelta a la página, muchas cuestiones. Creo que en este caso es un tema de manipulación de la Constitución, es un tema de, si querés, de abuso de la ley electoral, de modificación de la ley electoral para beneficiarse. Y también es un tema de embotismo. Y es mucho tiempo, un mismo espacio político, de dos gobernadores en 20 años. Y creo que la gente decidió que quería dar vuelta a la página. Y yo lo que voy a hacer es mucha alegría, mucha alegría. Y creo que es algo que se viene repitiendo, ¿no? Lo vimos en Neuquén, lo vimos en San Luis, lo vimos en San Juan ahora. Parece que hay muchos ámbitos donde eso se está replicando. Y eso que es difícil siempre ganarle un oficialismo, ¿no? Porque la gente es como que a veces le tiene temor al cambio, ¿no? ¿Qué vendrá? Pregunta y, bueno, después ahí están los votos, las provincias, como dijiste, y ahora se viene Santa Fe y Entre Ríos. Sí, yo creo que eso también fue muy importante. Orrego hablaba del cambio con certeza, ¿no? Y tanto en el caso de Orrego como Saúl de Pollo, que tienen experiencia de gestión. Los dos hablaron de salir de la grieta, de gobernar con el otro, de gobernar para todos. Me parece que eso es sumamente importante. Creo que el otro que se valora es un trabajo para ese grande conocimiento de las realidades locales. Sí, sí. Me parece que la gente en Cervo todo eso y que está ocurriendo en distintos lugares de la Argentina. Y ahora, como ustedes mencionaban, vamos a tener la ciudad de Córdoba. Vamos a tener primero Santa Fe, la ciudad de Córdoba, Chubut, Entre Ríos. Me parece que ahí también vamos a ver esta misma dinámica. Martín, ¿cómo estás? Te pregunto por esto de salir de la grieta, si crees que a nivel nacional puede llegar a pasar lo mismo en la interna que hay dentro de Juntos por el Cambio. Porque hoy hay dos modelos muy distintos, que es una Patricia Bullrich, muy dura, con respecto no solamente a lo que es el gobierno, sino a lo que es el sector interno de Juntos por el Cambio. Y un Horacio Rodríguez Larreta que trata de mostrarse más en el medio. Yo estoy convencido, igual que Horacio, o que Gerardo, que para hacer cambios que perduren en el tiempo son necesarias coaliciones más grandes. Así es, Juntos por el Cambio en Corrientes, así es, Juntos por el Cambio en Jujuy, así es, Juntos por el Cambio en Mendoza. Mendoza tiene hasta Libre del Sur, adentro. Así es por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasó en San Luis. En San Luis, la coalición antes tenía 5, ahora tiene 16 partidos. San Juan es un ejemplo de ampliación también por el origen de Basualdo antes y de Riego. Me parece que esa es la metodología, que es trabajar, conocer las realidades locales, y después, realmente, yo creo que hay una voluntad. Yo recorro la ciudad todo el día, y no de ahora, de la campaña, hace mucho. Y ahora que nos acercamos a las elecciones, noto como un cambio de humor. La gente tiene ganas de dar multa a la página. Entra en una etapa distinta. Si fuera mi hijo, diría, cambiar de pantalla el videojuego. Esto cree, o sea, crees que es así también, o sea, me imagino a nivel nacional, y te pregunto por el cierre de listas, porque la verdad que la fórmula de unidad, de Unión por la Patria, dejó medio descolocado a Juntos por el Cambio, que además se peleó durante la primera semana muy fuerte del cierre de listas, y parece que cambió la expectativa, o sea, parece que hay una sensación, que dice el peronismo, que es que se puede ganar la elección. Yo no lo comparto, no comparto que lo que ha hecho Unión por la Patria haya modificado mucho. Es lo mismo que el Frente de Todos, que el candidato es un ministro de Economía, que no tiene una gestión buena. Yo miro y digo, bueno, tenemos un 130% de inflación, pobreza en ascenso, una economía que se estanca, no me parece una buena gestión. Y el vicepresidente es el jefe de gabinete. Entonces, no veo que haya ahí ninguna novedad, ninguna novedad. Y sí comparto, a mí no me gusta el tono de ciertas agresivas, me parece que no corresponde, no está bien, no me gusta la memoria selectiva de algunos, me parece que lo que tenemos que hablar es de esta apuesta. Nosotros en la ciudad hablamos nada más que de propuestas. Presentamos 121 propuestas para ver cómo se terminan con los piquetes, cómo mejora la capacidad de lectoescritura, de comprensión de los chicos a la edad que tienen que ser en segundo y tercer grado, cómo mejoramos los hospitales que estamos relevando uno por uno, modificamos el sistema de turno para que las porteñas tengan prioridad, cómo hacer que los 1800 policías que están en las comisarías puedan salir a las calles a patrullar. Nosotros nos ocupamos de eso, la verdad. Sí, y del otro lado, Jorge Macri te respondió, quizás a vos, con esto de conocer la ciudad y demás, y te dijo, y te pregunto si esto tiene que ver con la memoria selectiva que decías, que te recordó que fuiste responsable de la 125, ¿no? Sí, a eso me refiero con la memoria colectiva, perdón, con la memoria selectiva. Es como, a ver, primero, no lo escuché todavía decir una sola propuesta de la ciudad. La única propuesta seria que estuvo acerca de la ciudad es algo que presentamos nosotros, que es cómo convertir al microcentro en un barrio joven, joven y tecnológico, para aprovechar la infraestructura que ya está. Después no lo escuché decir una sola propuesta. Y digo lo de la memoria selectiva porque, no sé, yo fui candidato a senador con su primo mayor en la boleta. Me lo pidió el expresidente. Y entonces, en ese momento, no era un problema. O, no sé, tiene un problema con Miguel Pichetto también, o con la propia Tatísia, con el pasado. A mí me parece que hay que discutir el futuro. Y en todo caso, el futuro de la ciudad. Y tenemos que tener un debate sobre las propuestas de la ciudad. Yo lo vivo así, lo veo así. Martín Carlos Burguiño, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bien, todo muy bien. Algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de la economía de la ciudad de Buenos Aires, en el caso que vos seas gobierno, ¿no? El primer punto es algo que vas a heredar, eventualmente, de esta gestión, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, para que la Nación le devuelva los fondos que, en su momento, Alberto Fernández le quitó a la ciudad, y la decisión del gobierno de Alberto Fernández de pagarle con un bono. Tengo entendido que los bonos no se emitieron, o sea, si se emitieron, Rodríguez Larreta, la gestión de Rodríguez Larreta no los tocó. Yo quería saber qué opinión tenés sobre ese tema y cómo se solucionaría el problema. A ver, primero, hoy estamos en una situación... Yo fui el primero al que me tocó contestarle al presidente Alberto Fernández cuando hizo esa barbaridad en un libro rodeado de intendentes y funcionarios, ¿no? Que de un día para otro, en medio de la pandemia, decidió sacarla de la ciudad y darse el total del gasto en personal de salud de la ciudad. Y la verdad es que hoy el peronismo, el peronismo, el gobierno nacional, perdón, no está cumpliendo ni siquiera con la ley que ellos mismos han aprobado. No están transfiriendo ni siquiera lo que dice la ley. Olvidémonos del fallo de la Corte. Que cuando quieren cumplir con el fallo de la Corte, lo que proponen son los bonos que no tienen liquidez. Por ejemplo, Santostero los tomó y no los puede ni vender. No se transaccionan. Pero la verdad que eso no es el cumplimiento de un fallo. Nosotros pretendemos ahora, y cuando cambia el gobierno, hacer que se cumpla el fallo de la Corte. El fallo que es una cautelar, pero también el fallo definitivo, una vez que la Corte decida cuál es el monto que le debe la ciudad. Definitivo. Hoy lo que está diciendo es, mientras no haya un falso sobre el fondo de la cuestión, tiene que transferir esta plata. No solo incumplen eso, sino que incumplen la ley que en su momento, desde el Senado y después en diputados, el propio gobierno nacional impulsó. Martín, y te paso a otro debate que se dio, o que impuso el sector de Patricia Bullrich, que no tiene que ver con la ciudad, pero sí con ver qué los diferencia uno del otro en la boleta, porque fueron varias frases polémicas. Primero lo de la universidad, de Patricia Bullrich, quejándose por la cantidad de extranjeros, que además no era así por la universidad. Pero después Luis Petri, su compañero de fórmula, dijo que hay que terminar con los tours sanitarios de extranjeros. ¿Vos crees que ese es el camino? No, mira, yo no creo en los discursos extremos. No creo que en la Argentina se tenga que ir a un extremo, porque desde el extremo no va a ser transformada. ¿Por qué? Porque no es un tema de eliminar al otro. Al día siguiente que ganás, el otro existe. Lo que hacemos los ciudadanos cuando votamos es que asignamos roles. A uno le decimos, mira, a vos te toca el Ejecutivo, a vos te toca hacer posiciones, controlar y proponer. Eso es lo que hacemos cuando votamos, no hacemos otra cosa. Entonces yo creo que Patricia Bullrich ya hizo un mea culpa y dijo que las cifras eran sustancialmente distintas a las que había mencionado en ese Zoom. Con respecto a lo de Luis Petri, ya un día lo aclaró Hernán Quirós, el ministro de la ciudad, cuánta gente viene de afuera. Una cosa es que son portales residentes y otros los que vienen de afuera. Nosotros lo que tenemos como propuesta para la ciudad es un sistema distinto de turnos. Entre otras cosas, le dé prioridad al porteño, porque nosotros no podemos excluir a nadie, no correspondería, no corresponde por la Constitución. Además porque estos hospitales no los hizo la ciudad de Buenos Aires. Se hicieron cuando esta era la capital federal y no era una ciudad autónoma. Pero es cierto que los porteños mantenemos los hospitales. Entonces, un sistema de turnos distinto que no se entre por el 147, que no funciona, sino que cada manzana de la ciudad, cada familia esté referenciada en un equipo de atención primaria, en un centro de atención primaria, debería ser esa la puerta de entrada del sistema. Entonces vas a esperar menos tiempo, las cirugías programadas van a ser mejor, cuando tengas una urgencia vas a ir a tu centro de atención primaria, en lugar de ir a hacer una cola en un hospital, y fructosamente tardando mucho. Y esas son las cosas que nosotros proponemos. Y otra vez, queremos debatir. Queremos debatir en los medios, en entrevistas, queremos hablar de propuestas, pero además yo quiero debatir algo. No sé por qué no quiere debatir. Martín, una última por mi lado, tiene que ver con la economía, algo que mencionabas vos, que es el mercado inmobiliario. Yo todavía estaba hablando con el colegio de escribanos de la ciudad sobre el nivel de escrituras que hay, que la verdad es del nivel más bajo de la historia, no tiene que ver con la gestión de la ciudad, tiene que ver con la inflación seguramente, y que no hay créditos hipotecarios. Pero también esto se cruza con el mercado de alquileres, que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que alquilan están en una situación difícil y terminar. Terminal, más allá de lo que pueda hacer el gobierno nacional, que obviamente tiene que empezar por bajar la inflación. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno de la ciudad para cambiar esta situación? Mirá, hoy como vos mencionás, el tema de acceso a la vivienda ya no es propiedad, porque como vos decís, en una economía que no hay crédito hipotecario, solamente para comprar lo que ya tiene la plata. Y eso es un porcentaje muy chico. Vos pensá que acá los créditos suban. O sea, si vos tuvieras que pedir un crédito a 10 años, 50.000 dólares, tendría que ganar 3 millones de pesos. ¿Quién ganar 3 millones de pesos? Entonces la verdad es que no hay crédito hipotecario. Entonces hay cada vez más gente alquilando. ¿Qué pasa con la ley de alquileres? Que cuando te toca renovar, el propietario se trata de cubrir de una economía muy inflacionaria, no vas a juzgar durante todo un año. Entonces te carga hoy todo lo que puede, y entonces tu salto para la renovación alquiler es imposible. Ese es el contexto nacional. ¿Qué puede hacer la ciudad? Dos cosas muy importantes. Primero, aprovechar las cosas que ella tiene. Ahí es donde digo el plan para reconvertir el microcentro en un barrio joven y tecnológico. Ahí hay enterrada infraestructura de comunicaciones, obviamente edificios, pero también tienes muchas universidades y facultades cerca y tenés un montón de medios de transporte. Es un barrio que, con la inversión adecuada y los incentivos para el privado y la inversión pública, tendría que tener un boom, sinceramente. Y lo otro es, como recién explicábamos, hoy construye solamente aquel que ya tiene plata. ¿Dónde construye? Construye donde piensa que le gustaría vivir, a pesar de que no va a vivir en el lugar donde está interviendo. Porque es una inversión. Ya tiene su casa, invierte en el mismo barrio, en una zona que ya está densamente poblada y además se producen protestas de vecinos que ven afectados, como es su entorno, el barrio en el que vivieron. Tiene que hacer, proveer los incentivos para que se construyan las zonas que son menos densas, donde hay menos altura, donde hay menos construcciones, donde hay más espacio verde. Eso es el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros tenemos un plan desarrollado para, otra vez, darle otra vitalidad al sur. Desde antes de la pandemia, pero sobre todo con la pandemia, se empezaron a crear subcentralidades en la Ciudad de Buenos Aires. No es que ya todos vamos al microcentro, al sudeste a trabajar, sino que se crean centralidades que tienen comercio, la actividad cultural, la actividad educativa, donde la gente vive. Bueno, eso se puede generar en el sur. Y también mucha gente por ahí, que trabaja en la zona de Buenos Aires, y vive con los urbanos sur, al sur de la ciudad, por ahí quiere venir a vivir a la ciudad, y gastar menos tiempo en transporte. A veces hablamos, viste, ese pulso de moda, lo de la ciudad, los 15 minutos. Pero ahí vive en la natalidad, se viene a trabajar al centro. Por ahí tiene dos horas de ida, dos horas de vuelta, aquí 15 minutos. Entonces, se pueden transformar estas cosas, creando más oportunidades para vivienda, para determinados grupos. ¿Y por qué le apunto a los jóvenes? ¿Y por qué apunto al sur? Primero, porque en el sur de la ciudad es donde más intenso es el problema del alquiler. Y en segundo lugar, a los jóvenes, porque hoy, sinceramente, ha cambiado mucho el mundo productivo para la generación de nuevas. Y por ahí, inclusive los que estudian o trabajan, piensan que no se van a poder independizar. Y independizarse no es comprarme mi casa, es no vivir más con mis padres hasta los 30. Y eso para arrancar con tu vida es imposible. Te crea angustia, te crea depresión, te crea dependencia. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar mucho ahí. Mucho ahí. El orden es la base. El orden es el... Vos hablabas antes, Carlos, de la situación económica de la ciudad o la situación fiscal. El orden es la base, pero aparte del orden es donde construís. Si tenés orden y buenas prioridades, una ciudad que sea más justa, una ciudad que sea todavía más vital en los distintos lugares de la ciudad. Bueno, ustedes dicen, no se lo han dado en algunas partes. Y yo creo que hacia eso tenemos que ir. Estoy convencido de que lo podemos hacer. Y tenemos un equipo muy grande, muy grande, que viene trabajando. El año 2015, pero además que trabaja en el gobierno de la ciudad, trabaja en salud, trabaja en educación, trabaja en desarrollo económico, trabaja en el Banco Ciudad, trabaja en ambiente. Gente nuestra que está incorporada, porque eso es lo otro. Es complicado cuando uno ve los desafíos que tiene el país y los desafíos que tiene juntos por el cambio. Esto de que hay una parte que se extrema y tenga una visión sectaria. No le prestamos atención al resto de la coalición. Entonces yo comparto lista con Ocaña. ¿Cómo nos vamos a aprender de lo que Graciela sabe, o de salud, o del pábido de la tercera edad? O con Roy Cortina, que trabaja mucho la cultura. A mí me gusta trabajar así. Martín, me quedé con algo que dijiste sobre no te gustaría los extremos, porque hay elecciones y al otro día hay que juntarse. Y yo pensaba en ese momento en que hoy parece muy difícil con el nivel de agresión que hay que el votante de Patricia Bullrich, si Bullrich pierde la elección, vaya a la reta, porque también incluso puede ir hasta Amilei. Y que el votante de la reta después, si en caso de perder la elección, vaya a Bullrich, porque incluso se puede sentir más identificado hasta con Sergio Massa. Mirá, yo primero, no comparto mucho análisis, pero además es un tema que vamos a decir todos cuando votemos. No hay otra oportunidad y nuestra responsabilidad es en particular aquellos que están con un discurso, como digo yo, que tiene memoria selectiva o un discurso muy agresivo, a veces para con la sociedad, a veces dentro del espacio, bajar los decibeles. Porque sí, lo que creo es que en este contexto de tanta fragilidad, las peleas generan angustia. Ayer en San Juan, te digo, la gente estaba feliz, feliz, ¿eh? Y salieron a celebrar la historia en calma y la gente estaba agradecida de lo que estaba pasando y... Pero una de las cosas que decía es no se peleen. Bueno, yo creo que hay que bajar los decibeles y hay que hablar otra vez de propuestas específicas, abrir un debate para que los que tienen que votar en cada uno de los lugares sepan cuáles son las cosas concretas, no los enunciados generales, las cosas concretas que se están proponiendo. Martín, yo te hago la última. Hace años que voto en Capital y a veces voy a votar y siento que le falta gracia a la elección de Capital porque es como que vas conociendo el resultado final, ya sabes quién gana. Porque le cuesta naturalmente al peronismo ganar en Buenos Aires. Ahora hay una linda interna entre ustedes, da la sensación y no hay que ir a la facultad para esto que entre vos y Jorge Macri estaría el nuevo jefe de gobierno. Vos recién decís él no propone nada por ahora, no habla mucho, yo sí y no quiera debate. Vos pensás que él, más allá de que viene de Vicente López y hay un cuestionamiento por eso, ¿te gana con la chapa, te gana con el apellido o te quiere ganar con el apellido? Primero, es algo muy importante lo que decís, nosotros somos el único espacio que va a usar las PASO, después va a haber una general, pero las PASO es un instrumento muy interesante y yo como caso voy a usar las PASO y que valoren los espacios que usamos las PASO. Yo siempre la asocio. En segundo lugar, yo creo que la lapicera no la tiene nadie, la lapicera la va a tener la gente cuando vota. Entonces a mí esto de, por ejemplo, en algún momento no creer que la elección fuera concurrente, que quiere decir que se pueden debatir por separado los temas nacionales que los locales y nadie va colgado una boleta. La verdad que a Jorge Macri eso no le gustaba, no era una suerte de alteración de la regla tradicional que él quería, él quería que en una coalición fuera colgado la verdad que eso no ocurrió y por suerte podemos debatir. Pero ahora también esto de que no hay debate si no hay debate nacional. La verdad que los porteños no merecemos un debate porque es la propuesta. Y acá, no sé, los nombres, ya vimos lo que valen los nombres en el caso de San Luis, lo que valen los nombres en el caso de San Juan, lo que vale la chapa en el caso de Neuquén. Acá hay un tema de que la sociedad tiene que exigirnos más, tiene que demandarnos más, tiene que pedirnos que profundicemos cuáles son las propuestas y cuáles son las miradas y no valen las chapas, sino valen los nombres, valen la felicidad que tienen cada uno de los porteños a la hora de votar. Está muy bien. Martín, gracias por aténdonos, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno. No.